Aplausos 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 Hoy somos todos partidos que se cruzan por una copa, y adiós por el congolito, los destinos van a pasar. Adiós por mi tatera, ya de dónde me llené, tu bandera y mi bandera, ya no me volvete a ver. Adiós por mi tatera, ya de dónde me llené. Tienes que merecer más para el sol, mis diálogos, y vas a recordar que yo pasé. Si quieres que me juegue, tu bandera y mi bandera, ya no me llené, tu bandera, ya no me llené. La suerte será un barco perdido, estos que volverán llorando y arrepentidos. Adiós por mi tatera, ya de dónde me llené. Adiós por mi tatera, ya no 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 me llené. Mi tatera, tu bandera y mi bandera, ya no me llené. ¡Gracias! ¡Gracias!